Hola, bienvenidos a Forjador de Juegos. En esta ocasión vamos a saber cómo pintar las estatuas de miniaturas, que son estas. Para ver estos efectos de piedra y tanto el musgo de una forma muy fácil y muy rápida. Espero que os guste y vamos a ello. Para enseñaros cómo se hace el efecto de la piedra, tengo que usar otra pieza de escenografía, puesto que tuvimos un problema y se dañó el archivo, pero el sistema es el mismo. Se le mete imprimación negra, se deja secar, después se le vuelve a dar imprimación negra y sin que se seque se le pulveriza imprimación blanca y así te va cogiendo un efecto de piedra. Si te quieres más clarito, pues le vuelves a dar otro poquito de blanco y así hasta que coja el tono que tú quieres de gris. ¡Gracias! ¡Gracias! Para seguir con el efecto de piedra usamos un gris medio, o en su caso de la casa de citadel, Ulster and Grey, y le sacamos unas luces a pincel seco. ¡Gracias! 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 Después con una tinta verde, en este caso Vieltán Green de la marca Citadel, le vamos a dar a todos los recovecos que creemos que puede llegar a hacer musgo por el paso del tiempo y demás. Música 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 Una vez que se ha secado la tinta verde usamos el color blanco el más puro que tengamos para darle la última luz a la piedra solo en las partes superiores Música 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 Con el Quickside de la marca Army Painter le daremos lo que es el efecto de la suciedad a la piedra que no nos importe que tenga brillo puesto que después al barnizarlo o darle la cama de protección se quitará todo el brillo Música 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 Ahora llega el momento de colocar Tuff de color verde que yo en ese momento usé Super Glue este que tengo casi petrificado para poderlo ir aprovechando pero que también se puede pegar con cola blanca fácilmente se pone un poquito se pone un poquito en uno de los laterales y con el mismo presión le vas colocando el Tuff Música 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 Como podéis ver como podéis ver hay diferentes tonos de Tuff verde que hay por lo menos cuatro o cinco tonos pero aún así yo le meto una capa de tinta verde a lo que es el Tuff y a la miniatura en sí para darle el efecto musgo otra vez a zonas donde he visto que ahora hacía más falta entonces queda como más unificado todo el Tuff Música 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 Y así es como quedan las estatuas con pintadas en efecto piedra con un tono un poco envejecido si os gusta este material y queréis que siga subiendo materiales de este estilo darle al like me gusta y compartirlo por todas las redes que eso siempre he ido al canal Música 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 Música